Hola amigos, ¿cómo están? Y bueno, vamos a comenzar nuestro unboxing o los Oculus Quest 3 Los vamos a ver, también ya te voy a contar parte de qué tal es la experiencia Y bueno, sin más preámbulos, empezamos Aquí estamos ya, lo vamos a ir abriendo la caja para ver qué encontramos Y bueno, empezamos, mira que tengo aquí una señal que me indica que lo abra Como tú puedes ver, lo voy a poner de este lado, la de la misma que abrí Entonces mira, hay algo que me indica que debo estirar esta parte de acá, como lo estoy haciendo Míralo, voy a poner esto un poco más de acá, vamos a verlo Y listo, estamos aquí Con esto ya liberamos esto, esto lo vamos a poner en nuestro pequeño territo de basura que tengo acá Y vamos abriendo lo que es la parte de la caja, ¿sí? Entonces vamos sacando obviamente la parte de esto que dice Entonces comenzamos a sacar esto Y esto comparte parte como el Oculus Quest 2 Entonces, solo que la caja del Oculus Quest 2 es más grande Eso lo vamos a ver ya próximamente cuando hagamos el review de todo lo que es la parte de los Oculus Entonces eso es otro punto importante Entonces vamos abriéndole, liberándole a nuestros Oculus Para tener una idea Listo, ya lo hemos liberado Acá nos dice, mira Meta Quest 3 Entonces vamos a abrir la caja para ver cómo viene ¿Sí? Este es nuestro siguiente paso La abrimos Es muy... es... realmente mira Aquí está, con ustedes lo estoy abriendo Lo que incluye ¿Sí? Digamos que realmente es una caja más pequeña Pero se parece mucho en la parte al Oculus Quest 2 Entonces mira, vamos a ir mirando la parte de los controles Se ve diferente los controles Ya vamos a poner los dos controles para que tengamos una mejor idea Sino que ahorita estamos abriendo con ustedes Entonces mira, aquí tenemos Y así es como te viene Y acá nos viene en cambio la parte de los Oculus Vamos a abrirlo con ustedes Míralo Y aquí tenemos esto Entonces ahora, la parte importante Sí, acá tengo una caja más escondida Si tú la ves, en la parte de acá abajo No se la puede ver bien Ya le voy a tomar una foto para que veas Que es donde vendrá la parte del cargador y todas esas cosas Antes de empezar vamos a ver diferencias físicas Que vemos con los Oculus Quest 2 Porque mira, se parecen mucho la verdad Entonces mira, en la parte de los controles Podemos ver una diferencia Estos son los del Oculus Quest 2 Y estos son los del Oculus Quest 3 Mira que no tienen esta parte de aquí ¿Sí? Todo este contorno que cumple una función Acá también esto en cambio está liberado Esa es una de las diferencias Y yo siento también que es más grande Realmente esta parte de aquí Es mucho más grande Entonces eso te puedo decir La diferencia de los controles Vamos ahora en la parte física Bueno, estamos ahora con la parte de los visores Aquí están los del Oculus Quest 3 Estos son los del Oculus Quest 2 Como tú puedes ver Y realmente yo siento la diferencia Además de eso en el peso Este pesa mucho menos Lo cual es muy importante Porque recordemos que si tú quieres tener una inmersión Y tú quieres estar más tiempo Dentro del entorno virtual Es muy importante el peso de las gafas Entonces estas pesan mucho menos Que estas de acá ¿Sí? Entonces ahora vamos con lo que es La parte de los cargadores A ver si es que hay alguna diferencia Parte de los cargadores Como tú lo puedes ver Aquí tenemos Estos son los del Oculus Quest 2 Y estos son los del Oculus Quest 3 Como tú puedes ver Estos son mucho más pequeños Yo pienso que la idea de esto Fue hacerlo De alguna manera más portátil ¿Sí? Y más sencillo Más compacto es el término Entonces vamos a aprender para Y te cuento cómo va la experiencia ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso Voy a dejar acá Esta parte de los cargadores Generalmente ya vienen encargados Vamos viendo dónde está El botón de encendido Mira que aquí hay cámaras Acá tengo solo un botón Entonces vamos para Contarte cómo es la experiencia Acá está el botón de encendido Ya te voy a poner fotos También toda esta parte de acá Para que veas las diferencias Porque si tú no eres muy afín Esto de las gafas de realidad virtual No vas a ver a simple vista Una mayor diferencia Porque ambas son blancas Como tú puedes ver Los controles son muy parecidos Entonces Pero realmente es Una inmersión diferente Entonces Vamos después con la parte De lo que tal es la inmersión Y cómo está Vamos a trabajar un poco más Esto de las partes técnicas Y ingresemos con diferenciadores Que yo veo Verás Diferenciadores están bastantes En el control Pues mientras que en el juez 2 Solo tenían lo que es la vibración En este ya tienen efecto de áptica Es decir Si yo hago un movimiento brusco Del control Así por ejemplo Yo siento un pequeño como golpe De acuerdo al movimiento que hago ¿Sí? Si yo lo levanto Igual siento como que Un golpe para arriba ¿Sí? De parte del controlador Entonces Eso es la parte De la sensación de áptica Que a mí me gustó bastante Ahora En la parte Que tienen Igual es la parte De la interfaz Es la misma interfaz Del juez 2 La del juez 3 Estoy seguro Que a futuro Va a haber una actualización Grande del sistema Generalmente eso pasa Y va a haber cambios Mucho más grandes De la interfaz De acuerdo a los programas Que se vayan presentando De acuerdo también Las partes De la configuración técnica Tiene una resolución De 4K Es algo muy importante El procesador Es de Snapdragon Pero en una versión Más avanzada Recuerda que el Quest 2 También tenía este mismo Tipo de Snapdragon Que es de los celulares Pero el Quest 3 Tiene la última versión En lo que es Este procesador Snapdragon La tarjeta Wi-Fi También se mantiene Igual en la misma calidad Lo que El 8 de memoria RAM Y tienes un almacenamiento De dos versiones 128 y 512 Es decir Posiblemente Eso se gaste más En videojuegos O en aplicaciones Que nosotros Se lancen a futuro El espacio Lo decidiremos Mira Yo todos mis Oculus Los tengo de 60 Habiendo la versión También de 128 Y me ha funcionado bien Me ha funcionado bien Veremos si a futuro Va a ser necesario Hacer el upgrade De lo que es La parte de De disco duro Es decir Tocaría comprar Otros Oculus Pero por el momento Trabajaremos con La versión de 128 GB Entonces Estas son las partes Técnicas Que también se deben Tener en cuenta Ya vimos Las partes físicas Entonces Ahora si Ya tenemos Una idea general De todo lo que implique El Oculus Mira A esto es a lo que Yo me refiero Con el visor Yo estoy Colocado el visor Y puedo hacer El video Porque puedo ver La cámara Al mismo tiempo Que estoy en un entorno Virtual Entonces Aquí estoy seleccionando Español Ustedes Obviamente No van a ver La pantalla Pero ya es Lo que te comenté Una realidad mixta Al mismo tiempo Que estoy en el modo Virtual Si Estoy al mismo tiempo Con ustedes Puedo ver Al mismo tiempo Entorno virtual Y interactuar Con la cámara Tanto así Que estoy grabando Un video Colocado los Oculus Me está diciendo Todo lo que ajusta A los lentes Todo Que me conecte A una red Wifi Si Usar el código De la aplicación MetaQuest Para móvil Y entonces Vamos a hacer Todas esas cosas De configuración Vamos a hacer Esas cositas Y veamos Si lo podemos hacer Con las gafas Puestas Para que veas Como es la Algo que me pareció Genial De las nuevas Gafas de realidad Virtuales Que antes me tocaba Escribir La red wifi Ahora fue algo Mucho más sencillo Porque me tocó Realmente Abrir la aplicación En el móvil Escanear un código QR Y ya me olvidé De estar digitando Que por ejemplo En el Oculus Quest 2 Me tocaba Paso por paso Ahora esto Se hizo mucho más fácil Ahorita está Actualizándose Y veamos Como nos va Mira que todo esto Lo estoy haciendo Con ustedes Mientras Que antes Para hacer la configuración Del Oculus Quest 2 Alguien me debería Estar grabando Yo estoy Al mismo tiempo Haciendo la grabación Y configurando los Oculus Como es la tecnología Finalmente Mi conclusión Sobre esto De los Oculus Quest 3 Pues Te puedo comentar Que la experiencia Es muy buena Te permite jugar En dos ambientes Sea ya El ambiente mixto Es decir El entorno virtual Y al mismo tiempo Puedes ver El entorno real Lo que puede evitarte Si eres de las personas Que te mareas Y vas a ser Como realmente Estar viendo Una pantalla de televisión En un ambiente Y no se ha perdido Del entorno virtual Como tal Si Eso es lo que a mi me encanta Es decir Vamos a poder jugar Y lo que va a lograr Esto es que sea Mucho más asequible A las personas Que quieran incursionar En esto de la realidad virtual Yo me he topado Con casos De estudiantes Con los que trabajan En proyectos Que se marean Al utilizarse los Oculus Dependiendo de la aplicación Pues yo creo que Esto se va a dar menos Si En la parte De las aplicaciones Todavía no hay Esa aplicación Que deslumbra El potencial Pero eso es obvio Eso es obvio Porque siempre que se lanzan Estos nuevos productos Tecnológicos Es un crecimiento Es decir Recuerda que ahorita La mayoría de aplicaciones Son compatibles Las del Quest 2 Con las del Quest 3 Es decir Comparten mucho Pero ya va a haber Un tiempo Va a haber un límite Puede ser a finales De este año Mediados de este año Si Que comiencen a salir Esas aplicaciones Que sean exclusivas Solo Para Oculus Quest 3 Por el momento Todavía falta Que se desarrolle Todo lo que es La parte de software Pero Si tienes tus Oculus Quest 2 Puedes mantenerlo Un año Un año y medio Todavía va a estar bien Tener esas Oculus Quest 2 Trabajándoles Si Y en este En cambio Si Vamos a ver Lo que sale Ya comienzan a salir Esas cosas exclusivas Hasta que se cierre el ciclo Y quede todo Con el Oculus Quest 3 Bueno Espero que te haya gustado Este video Y nos veremos Ya para la segunda parte Que es la historia De los Oculus Tengo toda la parte De los Oculus El Oculus Go El Oculus Gear Que funcionaba Con un celular Si También tengo El Quest El Rift Quest 2 Y finalmente El Quest 3 Que es el que estamos Ahorita Que tu viste Como lo hice funcionar Bueno Sin más preámbulos Nos vemos En un próximo video Bye Yo soy tu poder Para escapar Los dioses Deben estar Furiosos Pero Si Loki Escapó Porque nosotros Seguimos aquí Algo se agita Atravessó El Velo El Velo ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!